Bueno, estamos con Nerea y Javi, componentes de la asociación Moviendo Picha en este primer CultuFest que se celebra en Abarán. Me gustaría que me dijeran cómo lo están celebrando, cómo lo están viendo en esta primera edición. Hola, buenas. Como ya hemos dicho, yo soy Nerea y soy Javi, somos componentes de la asociación Moviendo Picha. Este es el primer año que realizamos CultuFest y de momento ayuntamiento es muy cálido, la gente es muy humilde, tenemos muchísimas ganas e ilusión y nada, ya se está desarrollando el mercadillo. El mercadillo se compone de 11 puertos, tenemos varias protectoras de piezas, también tenemos un jubes, el ojico, tenemos un amigo fiel, también tenemos una librería, un baril, también son de piezas. Nosotros como la pastora de asociación también hemos puesto dos puertos de un castillo, de que son de segunda mano, una ONG de gatico, también es baranera. Y nada, a partir del mercadillo también estamos realizando actividades complementarias, como él, enseguida va a surgir un concierto de acústico, donde hay actividades tanto de Abarán como de piezas, y también hay una exposición de fotografía. Y nada, os animamos desde la asociación hoy, que vengáis a vernos, que tenemos muchísimas ganas de enseñaros lo que tenemos que hacer. ¿Hasta cuándo se puede visitar? Pues llevamos a 10 de las 6 y el horario que tenemos es hasta las 12. Ah, bien, entre los objetivos de la asociación estaba el dinamizar la actividad entre los jóvenes, de momento parece que funciona, ¿no? Sí, por lo menos hoy en la actividad parece nueva, hay gente, asociaciones y personas que nunca habíamos visto en Abarán, espacios feministas, espacios LGTBI, desarrollo de la cultura, como unos puestos de comis muy interesantes, y bueno, eso es lo que pretendemos y por eso hemos venido y salimos adelante. Imagino que viendo el resultado que está dando, os anima a hacer otras cosas. Y queremos seguir con esto, parece que está funcionando. Pues nada, muchas gracias, que lo disfrutéis. A vosotros.